Era un domingo de ramos Marchaba sola, se dice Su camino hacia Santiago Lo hacía muy sola, de mi ser Paso a paso hacia el apóstol Plena Semana Santa De pronto ya no aparece Se van perdiendo esperanzas Jamás había ocurrido una cosa parecida Todo el mundo la buscaba Denise desaparecida Un año sin encontrarla Familia desesperada ¿Dónde ha pasado Denise? Que se ha perdido en la nada Y un día sin que aparecer Había sido asesinada Incomprensiblemente mutilada Qué pena Qué pena Pobre Denise No sé 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 Jamás había ocurrido una cosa parecida Todo el mundo la buscaba Denise Desaparecida Un año sin encontrarla Familia desesperada ¿Dónde ha pasado Denise? Que se ha perdido en la nada Y un día sin que aparecer Había sido asesinada Incomprensiblemente mutilada Qué pena, pobre Denise Jamás había ocurrido Una cosa parecida Todo el mundo la buscaba Denise Desaparecida Y mutilada No았 El futuro baila Soy Jerostor No Oh No No Gracias por ver el video.